A partir del 4 de abril, habrá 8 vuelos semanales a Buenos Aires desde el aeropuerto de Sauceviejo. Se sumarán 4 vuelos más a los 4 ya existentes, con un trabajo intenso a fin de favorecer a pasajeros que demandan de este servicio. En el futuro, se esperan más destinos y más empresas aéreas que colmen las expectativas de los usuarios. A partir de abril, duplicamos la frecuencia de vuelos en nuestro aeropuerto. Actualmente, durante el mes de marzo, seguimos con 4 frecuencias semanales. Y a partir de abril, ya tenemos 8 frecuencias. Con la confirmación de Aerolíneas Argentina, el trayecto es Sauceviejo-Aeroparque. Aeroparque-Sauceviejo, contando con vuelos los días lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tempranito a primera hora, para que justamente los pasajeros que viajan a Buenos Aires, estén ya a las 9 de la mañana ya. Sale 6.30 de Aeroparque, estaría llegando 7.15, 7.30. Y 8.15 sale de Santa Fe y estaría llegando a las 9, 8.55, 9 horas. Ah, bien. Y los días lunes y viernes hay un vuelo más que está saliendo de Sauceviejo a Aeroparque a las 12 del mediodía. Así que, bueno, de esa manera vamos mejorando la frecuencia con la posibilidad ya confirmada también a partir de junio, de 9 frecuencias semanales, agregándose también una frecuencia más los días domingos. No nos olvidemos que estamos arrastrando dos años que estuvimos en pandemia, que se suspendieron, se cancelaron en realidad los vuelos. Y después empezaron inicialmente con dos vuelos, después con tres, ahora está siendo con cuatro. A partir del mes de mayo ya empieza ese vuelo adicional de los domingos también a las 12.05, con lo cual estaríamos, como dijo acá la directora máxima, con las 9 frecuencias diarias. Claro, buenísimo. El objetivo sería volver a tener todos los días dos frecuencias, o por lo menos de lunes a viernes dos frecuencias. Pero es un paso interesante desde el punto de vista comercial. El pasajero de acá, de la ciudad, de la región, necesita el vuelo temprano a la mañana, como dijo Silvina, y 8.15 le permite llegar bien temprano a Aeroparque. También la importancia de que desde nuestro aeropuerto se sigue brindando el servicio de carga, también logro tan importante, donde las empresas, todo el sector productivo, tienen la posibilidad de, a través de Sauce Viejo, llegar a distintas partes del mundo, con mercadería, ya sea de importación o exportación. Seguimos pidiendo a la comunidad toda la participación y colaboración, para cuidar entre todo también el protocolo. El aeropuerto sigue también contando con el servicio de los testeos gratuitos, para aquellos pasajeros que quieran hacerlo. Solicitamos a los acompañantes el pase sanitario, porque son medidas que obviamente nos ayudan a todos a seguir trabajando juntos en esta situación todavía del COVID.